¿Qué es el método filosófico y práctico? Chenara es un método filosófico y práctico. Estar íntimamente relacionado y está concebido para la preparación del terapeuta. Una preparación energética muy especial. Es el fruto también de la investigación de muchos años de trabajo y relacionado también con mis conocimientos dentro de las terapias naturales de las que conozco y he practicado y práctico. También de mis viajes a Perú, India, Nepal, Indonesia, el Tíbet. He buceado en la esencia de esas enseñanzas ancestrales de todos esos lugares y este es el fruto que me ha permitido poder conformar esta terapia energética. El método Chenara es una consecución de movimientos enlazados entre sí creados con una finalidad, alcanzar un estado de equilibrio y de paz interior produciéndose con ellos una apertura mayor del chakra corazón. Sin esta apertura de este centro energético no es posible realizar terapia alguna. Durante la ejecución de este método filosófico y práctico el método Chenara centra toda su atención en la respiración sincronizada con el latido del corazón. Por ello, para facilitar esta conexión interior la mayoría de los movimientos se hacen con los ojos cerrados. Tenemos que estar atentos a los fluidos energéticos de nuestro cuerpo a nuestro corazón, a la sangre a todos esos mensajes que está emitiendo constantemente nuestro cuerpo. Siempre buscamos la profundidad del sentimiento del amor en lo más profundo de nuestro corazón. Por ello, cualquier movimiento debe de nacer de él. Antes de poder realizar cualquier terapia deberíamos de estar en perfecta armonía con nosotros mismos. La energía primaria no parte del Dantien como en la mayoría de las artes orientales como el Qigong o el Tai Chi. Aquí partimos del corazón. De ese modo, la energía que vamos a canalizar es mucho más pura, más limpia y el paciente y la persona, el terapeuta se tarda mucho menos en recuperarse de cualquier dolencia o de cualquier bloqueo, sea de la índole que sea. Como veis, es una magnífica preparación sencilla, fácil de ejecutar para realizar cualquier tipo de terapia. Yo la he concebido principalmente para el toque terapéutico-bioenergético, pero la recomiendo para cualquier terapia, puesto que nos va a ayudar mucho más a sintonizar mejor con el paciente, estar mucho más receptivos a todos los mensajes que nos llegan de su cuerpo físico, de sus cuerpos sutiles, emocionales y también atendiendo siempre a su parte espiritual. Si partimos de la base, que lo que verdaderamente nos ayuda a sanar es el poder desprendernos de todas aquellas emociones negativas que son las que nos bloquean y vamos a centrarnos en conocernos y en amarnos más, con Chenara nos centraremos mucho más en nuestro interior y no vamos a prestar ninguna atención o no demasiada atención en la propia ejecución del movimiento en sí, porque no buscamos la perfección de la forma, pero sí la interiorización para poder reconducirnos al amor que cada uno lleva en su interior. Si el terapeuta no se ama, tampoco puede transmitir ese amor al paciente cuando está ejecutando una terapia en la que interviene la energía y la energía que tiene que funcionar principalmente es la energía de amor. Tenemos que estar amando constantemente todo aquello que pensamos, que sentimos, que hacemos. También nos ayuda este método a conectar con la energía del medio ambiente, a respetar la naturaleza, a amarla, a sintonizarnos con ella. Como veis es un método muy sencillo, muy fácil, muy suave. Nos va a permitir estar muy energizados y sobre todo comenzar el día en una perfecta armonía. Mucho más relajados. Vamos a liberarnos de todo el estrés, de todas esas tensiones que acumulamos a lo largo del día, de nuestro trabajo, de nuestras preocupaciones. Aquí es centrarnos en el aquí y en el ahora. Nos olvidamos de todo. Solo existe nosotros y nuestro cuerpo. es trabajar el presente, el aquí y el ahora en cada instante. No. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.